Me encantaría que hubiera una droga para tratar esta enfermedad, pero no la hay. Lo siento mucho. Tenían todas las de perder. Hágase usted mismo un favor. Vaya a casa, pase tiempo con sus hijos. Disfrútenlos mientras aún los tenga. Así que lo arriesgaron todo. ¿Cuántos dineros se necesita para demostrar su teoría? Para crear su versión de la medicina. Brendan Fraser. ¿Partiste la razón? Parece que sí. Harrison Ford. Creo que puedo salvar sus vidas. No esperes un milagro. Realízalo. Los brillantes diagramas en la pared. Pero nunca ayudes a un ser humano en la realidad. Decisiones Extremas. En Cineteca. Sábado 5 de la tarde por Teletica.